La Municipalidad Distrital de Guaura, como cada año, estará realizando el octavo Campeonato de Verano 2014. Para ello, la responsable de la Oficina de Deporte, la señora Rosario Dulanto, nos brinda mayores detalles. Hacerle la invitación a la población guaurina, que ya estamos a inicio de las inscripciones para el Campeonato de Verano 2014, en la cual ustedes se pueden acercar a la oficina de deporte que queda en el primer piso, de 8 a 1 y de 2 a 5. Y hacer el recojo de lo que es las bases de este campeonato, como todos los años lo hemos hecho. Estamos en la disciplina de fulbito y volei. Estamos haciendo la invitación a toda la población guaurina para que puedan participar de este Campeonato de Verano 2014. De esta manera, la actual gestión comprometida con los niños y jóvenes guaurinos viene promoviendo el deporte. Así que ya lo sabes, puedes participar en las disciplinas de volei y fulbito, en las categorías Infantes, Infantiles, Juveniles y Libre. ¡Gracias!